Jamás podré olvidar aquellas bellas canciones que dejaron en mí sentimientos profundos que hoy quiero recordar Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos aunque la virgen sea blanca pintame angelitos negros que también se van al cielo todos los negritos buenos Pintor si pintas con amor ¿Por qué desprecia su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios Siempre que pintas iglesia pintas angelitos bellos pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro Dos gardenias para ti con ellas quiero decir te quiero te adoro mi vida ponle toda tu atención porque son tu corazón y el mío dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que di a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta quererás que te dirán te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor se ha terminado porque existe otro que de toda una vida me estaría contigo no me importa en qué forma ni dónde ni cómo pero junto a ti toda una vida te estaría mi manto te estaría cuidando como cuido mi vida que la vivo por ti no me cansaría de decirte siempre pero siempre 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 que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación toda una vida toda una vida me estaría contigo no me importa en qué forma ni dónde ni cómo pero junto a ti no me vayas no me vayas a engañar di la verdad di lo justo a lo mejor yo te gusto y quizá sea bien para los dos no me vayas a decir que no te has dado ni cuenta no digas no digas lo que no sientas por mí no siento la verdad soy tu refugio de amor mis besos yo te daré haré lo que quieras tú mi dulce querer no me vayas a engañar ni la verdad ni lo justo a lo mejor yo te gusto y quizá sea bien para los dos he vuelto a recordar aquellas bellas canciones que dejaron en mí sentimientos profundos que jamás podré olvidar y no me vayas les